Ay, hermano. No, y después averiguo yo que era eso, que es que a ver, un rastro, lo que más me aterra, me hacía, hijueputas, mamá. No, para usted, pasaron sus cosas, y yo caí de ahí unas cagadas, mamá. Por dicho, donde yo, donde coronan allá, ya maté a esta y cuento. Claro, ya. Esto es lo que... Porque me engañan, mami, venga a almorzar, a bailar, a ver, cuando yo me investigo. Digo a Catalina, precisamente, Catalina, venga, ¿qué es lo que hay allá? Y me dice, puras matas de esas fluyó, y yo dije, imagínese, una vera, un hijueputa rastro. No hay metro, también es eso. Amá, no hay matas tan capadas. Bueno, pero hay algo, la gente debe pensar, bueno, es que esa vaina es sobreactuada y todo eso. No, o sea, lo que usted hizo ahí en el metrocable fue real, o sea, el miedo totalmente, ¿sí o no? ¿Quién finge ese hijueputa rastro? O sea, yo ya casi con un infarto, mamá, no fingí. Fingí un orgasmo, no un susto. ¿Orgasmo? Yo creo que ni eso, porque es que el orgasmo viene del orgasmo. Doña Gloria, vea, en uno de los periódicos de esta ciudad, salió un informe, donde dice, una pareja en la que viven felices los tres, o sea, Manuel, Alex y Alejandro, tres homosexuales que comparten un lugar. ¿Usted se imagina el voleo de caca en esa casa? ¿Voleo de caca y subiéndole la mierda al pecho? Ay, ¿usted se imagina la lavada, mamá? De puta de mierda. ¿Mintiendo morcilla? ¿Qué mal parece? Pues bien, a través del 454-3366, le damos la bienvenida a Doña Gloria. Esta es la bienvenida de Gloria, y no aguanta ni de puta carne. A la energía. ¿Con quién? Roña, ¿cómo estás? Roña, la pregunta es la Doña Gloria. ¿Viene usted? Yo vi que usted lleva como un chico amarillo, ¿sí o qué? Sí, claro, ¿y no vio lo que lleva más adentro? ¿Cómo le parece que sabe por qué no? Porque soy estética. Más oyentes, más comunicaciones en el 454-3366. Ya mismo vamos a montar las fotografías y, por supuesto, el video de Doña Gloria en vivo y en directo, por supuesto, en la ducha de energía. ¿Con energía? ¿Con quién? Camilo, ¿cómo estás? ¡Camilo! ¡Pregúntele a Doña Gloria! ¡Pregúntele a Doña Gloria, sordo! ¡Señor! En el video podemos ver quién te muestra. ¡Mimien! ¿Y usted gimió? ¿Gimió? No me dio, sino gimió. ¡Gimió, gimió! Eso, eso, gimió. ¿Qué me sale? ¡Gemí! ¡Como una vaca! Él trata de decir como si lo tuviera adentro. ¡Ah, no! Es que cuando eso está adentro, papito... ¡Uy, por boca y nariz! En instantes de eso vamos a continuar con Doña Gloria, ya hasta que se acabe el programa en esta ducha, ¿eh? ¡El momento! Estaremos haciendo una sección para que ella les adivine el futuro. ¡Eso! ¡Eso es lo que tenemos que hacer, mi amor! ¡Bien, mi amor, bien! ¡Muy, mi amor! ¡Bien, mi amor!